Los residuos electrónicos que se generan en el mundo cada año superan el peso de la muralla china. No hay agua en el mundo para contrarrestar la contaminación que generan. Lo más difícil de aceptar es que, en su mayoría, estos residuos son el resultado de una cuidadosa planificación para que los equipos se conviertan en basura con gran rapidez. Es lo que se conoce como obsolescencia programada, el diseño de materiales y productos con la intención deliberada de que dejen de funcionar o deban ser descartados en poco tiempo. Solo los países de la Unión Europea generan en torno a 35 millones de toneladas de residuos al año procedentes de electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que podrían tener una vida mucho más larga. La obsolescencia programada despegó a principios del siglo XX y lo hizo con grandes dosis de ingenuidad, ya que se pensó que diseñar utensilios y productos que no duraran mucho tiempo era una fórmula mágica para impulsar la economía. En esta visión simplista y en unos momentos de escasa conciencia ambiental y conocimientos ecológicos, se entendía que más ventas por productos que se deterioran antes generarían más producción y más riqueza. La obsolescencia programada se vio como una salida a la crisis económica de 1929 para el gobierno estadounidense. La obsolescencia planificada fue volviéndose importante en otras industrias. El negocio de las bombillas, por ejemplo, dio lugar a todo un cártel en 1925. En este caso, las empresas acordaron limitar intencionadamente la vida útil de las bombillas a mil horas. Contra esta visión clásica, la obsolescencia programada tiene un impacto negativo en la propia economía, con un coste financiero de 12.000 millones de euros al año en el caso de Europa. Dentro del concepto de obsolescencia programada hay tres casos que se vienen a sumar a la situación ya mencionada de programar una vida corta para un determinado producto. Es el caso de la obsolescencia indirecta, cuando los productos no se pueden reparar en la práctica, y el de la obsolescencia por incompatibilidad, que se produce cuando un producto deja de ser compatible con las nuevas condiciones o requerimientos de los usuarios. Este último es el caso de los programas informáticos, que dejan de funcionar en los nuevos sistemas operativos, o el de los teléfonos móviles en los que no funciona el software actual. Finalmente existe una obsolescencia psicológica, inducida sobre todo mediante estrategias de marketing, que nos lleva a creer que debemos sustituir el producto por versiones más recientes, aunque todavía funcione perfectamente. Consumidores de todo el mundo canalizan su rebeldía ante la obsolescencia con los conocidos cafés de la reparación, lugares de encuentro donde las personas intercambian experiencias y conocimientos para reparar objetos domésticos. Se trata de una forma de activismo social que responde a una fiebre de consumismo insostenible. El problema de los residuos electrónicos se ve agravado por el hecho de que los países industrializados se beneficien de una regulación ambiental laxa en terceros países y les traspasan estos residuos generando una contaminación química compleja que podría evitarse en los países de origen. Esta práctica es conocida como colonialismo tóxico. Los residuos electrónicos contienen componentes tóxicos como mercurio y plomo, a los que quedan expuestos los trabajadores así como los residentes cercanos y que afectan a las aguas subterráneas y al aire. A diferencia de la basura doméstica que suele ser gestionada por instituciones locales, los residuos electrónicos acaban siendo enviados a países africanos como Nigeria o Botsuana en los que recae la decisión de reciclar y el desafío de cómo hacerlo. Esta globalización de gran alcance de los flujos de residuos tecnológicos exige soluciones jurídicas internacionales que de momento no existen. La Comisión Europea ha propuesto en marzo de 2023 una iniciativa legislativa para garantizar el derecho de los consumidores de la Unión a reparar los productos estropeados y así evitar el despilfarro de recursos y favorecer un sistema económico más circular. En el caso de los electrodomésticos, se obligará a los fabricantes a un servicio de reparación durante al menos 10 años después de la venta del producto. Los tiempos cambian y no todo vale con tal de hacer dinero. Gracias. 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 Gracias.